En los primeros seis meses de este año 2023, Honduras ha manifestado un déficit comercial de 4.153 millones de lempiras y además han disminuido las exportaciones un 6.3% y han aumentado las importaciones a su criterio. ¿A qué se debe esto? Bueno, es un problema estructural que Honduras tiene, que estamos importando más de lo que exportamos y esto obviamente se debe a muchas razones, en primer lugar pues el desarrollo en el resto del mundo donde hay países que se dedican de una manera deliberada, agresiva, a venderle productos a otros países obviamente el bajo nivel tecnológico que hace que nosotros compremos vehículos, productos de alta tecnología computadoras, teléfonos celulares, etcétera, todos aquellos bienes que implica una cierta tecnología de punta de la cual nosotros carecemos y que sin embargo la población la demanda o le gusta comprar. Luego tenemos una falta de producción aún en los sectores agrícolas, estamos importando maíz, estamos importando arroz cuando eso no debería ser porque tenemos los suficientes recursos agrícolas y humanos para poder autoabastecernos. Entonces este déficit en la balanza de bienes y servicios ha sido estructural, ha venido creciendo desde los años 70 y 80 del siglo pasado y obviamente que nos perjudica porque significa que estamos demandando más divisas para financiar esas importaciones pero también tenemos el problema en la balanza de servicios, estamos importando más servicios cuando por ejemplo en el sector turismo simplemente nosotros tenemos el potencial como para ser superhabitarios para poder exportar más servicios de lo que importamos y al final también tenemos un déficit en la balanza de pagos que a veces en algunos años nos permite aumentar las reservas internacionales y en otros años disminuirlas. Esto se resuelve de una manera muy complicada con políticas económicas de carácter estructural. Bueno, esa sería la clave, políticas económicas de carácter estructural ante esas desventajas de competitividad que usted me habló en la respuesta que me dio, pero ¿cómo potenciar esas políticas económicas de carácter estructural? Bueno, tendría que haber un replanteamiento muy profundo de las políticas, por ejemplo, productivas en el país para poder importar menos, por lo menos comenzar con los productos agrícolas e ir trasladándonos o transitando hacia productos que tienen más tecnología, que si bien es cierto Honduras no se va a poder convertir por ejemplo fácilmente en un productor de vehículos o de artículos electrónicos de alta tecnología pero al menos algunos de estos componentes el país pudiera producirlos haciendo las alianzas de inversión apropiadas con capital extranjero, con el know-how, con el conocimiento obviamente venido de fuera y con un aprendizaje de nuestra mano de obra. Esos serían, digamos, términos generales con los cuales en un futuro se pudiera resolver, pero para lo cual habría que hacer un replanteamiento muy profundo de las políticas económicas y también del funcionamiento de la empresa privada y por supuesto de cómo los patrones de consumo de la población en general pueden adaptarse para consumir más los productos nacionales e importar un poco menos los productos extranjeros. ¿Cuál sería el efecto ante esta, en la economía nacional, este nuevo tratado de libre comercio que se pretende realizar con China y además de esta ley de seguridad agraria que también se pretende recuperar tierra ociosa y ponerla a producir el efecto en la economía hondureña inmediato? ¿Cuál sería? Bueno, si ligamos este tema de la distribución de la tierra y con lo que son las relaciones comerciales en este caso con el primer exportador mundial que es China continental pudiéramos tener una fórmula más o menos viable en la cual utilizando mejor nuestra tierra productiva produciendo aquellas commodities o materias primas, productos primarios que le pudiéramos vender a China pero también a otros países pudiéramos tener una fórmula más o menos apropiada para que siempre vamos a ser un país importador pero al menos que tuviésemos la posibilidad de generar estas divisas para financiar estas importaciones de una manera más o menos equilibrada. ¿Y qué opina ya para finalizar? ¿Qué opina lo que expresó el ex designado presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez que propuso cambiar la moneda de la empira al dólar? Bueno, la verdad es que esto de la dolarización se convirtió en algún momento en un mito pero no es la solución para nuestros países si no miremos la experiencia por ejemplo de países como El Salvador, Ecuador que si bien están un poco mejor que Honduras siempre tienen problemas de pobreza, problemas de desempleo los problemas de delincuencia sobre todo en Ecuador en El Salvador esto ha sido bastante atendido en los últimos dos o tres años pero lo que quiero decir es que las soluciones a los problemas económicos no están en el cambio de monedas o en las políticas monetarias eso puede resolver una parte pero los problemas, las soluciones mejor dicho a los problemas estructurales de producción, de desempleo, de subdesarrollo están en la atención a las variables económicas reales la producción, el empleo, la inversión lo monetario, lo cambiario puede complementar pero no es lo esencial es lo que queremos serไมes pero no es solo si no es posible les y